Transilvania 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 Se va, cansada de ser un cabo suelto, se ha ido y no volverá y no lo ha duchado ni un momento. Se va, incapaz de soportar el tormento, cuyo recuerdo arrastrada en su viaje por el tiempo. El espalda el cuento, rugido, estertor, zarza que arde en el desierto, deja que hable el sol. Guárdate del viento, aléjate del mar, acostúmbrate al silencio, la realidad. Se va, cansada de ser un cabo suelto, se ha ido y no volverá y no lo ha duchado ni un momento. Se va, incapaz de soportar el tormento, cuyo recuerdo arrastrada en su viaje por el tiempo. Cuyo recuerdo arrastrará en su viaje por el tiempo.